ah deja ver él me dice que pase por atrás claro esta es la mía adiós si quieres montarte aquí conmigo para que vayamos a trabajar y los tigres se montan arriba y de todo rumi hay 10 es 663 si quieres de paso esa cuenta para que seas id más bajito dice elian gamer no elian está bien muchas gracias brother porque o sea es lo mismo lo único que cambia el número en verdad no es lo que no estamos aquí si estamos activos estamos activos del empacado mi gente para lo que están entrando al directo vuelvo y le repito tenemos ahorita las 7 de la noche hora 20 república dominicana lo que es una rodada una rodada ruta no sé cómo usted le llama donde estaremos haciendo la o en motores motor y pasó nada más vamos a hacer así sí sí por aquí tienes y esta gente quiénes son esta gente parecen unos capitos mi amor pero tú estás ruda yo soy nuevo en el diablo aquí está matando varón no voy a aquí coño pero son unos creativos estos tigres cogemos por aquí de paso vayan dejando su like mi gente vayan dejando su like va que al tigre ya él está trabajando y toda la vaina vamos a esperar que él termine para entonces nosotros subimos loco y esperamos que él termine de un pronto donde consigue esa textura ese alien game tira por privado yo lo compré en 15 dólares 15 dólares sí pero tú sabes que hay que hacerlo donde ellos pidan el trabajo el trabajo vamos a ver el sol mi gente muy cálido muy fuerte mi loco pero usted está aprendiendo ah pero este mantequilla el ladronazo yo pensaba que usted estaba preso mi loco mira que desgraciado ya usted si es gojita loco que es gojita ese tigre loco el fue ahora vamos para arriba muchachos a verdad que hay que ponerse aquí ay mi madre como que uno se sube en esta vuelta ahora sí ya se pone invisible ahora sí vamos a esto ahora me llama arrume el electricista y el aliento no explote es mentira yo ve la tigre ahí yo Mayri también David Mata dice run yo soy mecánico tú sabes porque es cosa un mecánico de confiar ah pues yo tengo un par de vehículos que están por reparar la vaina vayan dejando su live mis acciones compártanlo con sus amigos un saludito para Robinson RD que está activo ahí dejen su like muchachones dejen su like esto está como nuevo el hueso para aquí dan pila el cuarto loco dale para abajo ahí suavite diablo ese tipo si es malo loco tú viste como me quitó la escalera ahora sí maestro nosotros estamos burlados hay que hacerlo un par de veces esto nunca se acaba eso nunca se acaba tú te lo puedes hacer contado si tú quieras ah no pues no vamos a durar la noche entera aquí no vamos a hacer tres más y después de tres más vamos ahí a otro trabajo oíste damos electricita el día de hoy muchachones de electricita andamos con este con este filtro yo me compré ya un S4 me compré un Civi si loco porque eso está alta gama bueno hey pero esto está duro por aquí y ellos tú no sabes de ahí una casa o algo de venta mi loco una casa que esté en venta por ahí ah pero la mega compadre yo tengo una ahí no relajes en cuanto tú me la ven digo yo tengo que verla primero vamos pa' aquí entonces vamos a ver está todo está todo vamos a ver qué es lo que es muchachón vamos a esto mi gente vayan dejando su like un RD en la casa deja ver entonces nos ponemos nos ponemos por aquí agarramos le damos un chin pa' atrás y brincamos aquí ese es el truco muchachones ya pero yo creo que me pase ah no una avería ahí de paso vayan dejando su like muchachones recordándole que usted está claro que sí con un RD en la casa seguimos ya tú sabes ludo 20 hasta los guantes tengo que ponerme y toda la vaina mentira monol music activo ahí el hueso me pagando veces aquí loco pero aquí cualquiera se mata el hueso pero me diendo a ese cuarto ahora loco vamos a ver si creamos una ganga aquí muchachones también oh oh no me deja subir loco ah la escalera verdad ahora si nos fuimos más allá doscientos mil qué es lo que qué es lo que me dejaste botado no no súbase ahí la noche caballero una pregunta tú estás robando luz o arreglando no nosotros trabajamos ustedes trabajan pa' qué pa' a de este trabajamos mi loco ah hay un solo problema maestro cual es cual es el problema oye yo tengo como cuatro días sin luz porque tú de ustedes o me ponen la luz o no sé lo que se hace usted me usted exactamente no mire que te pasa maestro un saludito rango tío el otro día fui que hubo uno que se subió ahí hubo uno que se subió ahí y me llevó todo la hambre pero eso fue de nosotros no fue la gente de no 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 nosotros somos un tipo de cosas nosotros somos trabajadores fieles no porque le ven la cara pegada y no se la quieren llevar dejen eso claro no así no pero yo mamá me anda por ahí de verdad si ella se agarró como usted ay 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 si nosotros somos serios bueno yo espero yo espero como para cuando yo puedo tener la luz ready hasta para hoy mismo no pues yo paso por aquí hoy día yo espero que estés ready yo claro claro dios mediante no déjame vos también que pase buen día caballero muchas gracias caballero ya usted sabe ya usted sabe oiga por casualidad déjeme decirle algo de un pronto que suerte que suerte eche pa acá venga díame usted no sabe donde yo consigo algo ahí para yo para yo ponerlo más rápido ya no yo no maestro lo se pero que no la puta diciendo porque imagínese usted tiene algo que ofrecer mi? yo quiero, yo quiero una una pistolita por ahí quiero otra vainita usted cree que me la consiga? claro tío, a ver lo que usted diga eh maestro pero tiene que facilizarme la cosa usted me pasa no se un cien ton, dos mil ton cinco mil ton, lo que usted quiera ya, le vamos a ir dando algo alanto usted me va a llamar entonces no claro, viene a ver con la mamá mía se lo voy a llevar o sea, voy a mandar a la mamá mía para que se lo lleve usted tiene que decir que quiere una pistolita, lo que usted quiera ah pues perfecto, entonces nos vamos a ver en la agencia y ahí hacemos el trapazo y todo está bien, está bien, yo vine a verle más de él, le hago llegar la información está bien, pues déjeme la mamá mía va y se lo lleva de una vez, además le digo que ella es muy complicada ¿por qué? ella es media complicada maestra ¿por qué usted lo dice? yo soy serio pero bueno está bien entonces, llame el número de usted ahí para yo llegarle desde que la mamá mía pueda llegar para allá RUNDOMINIC claro ¿qué es usted? usted me llama cuando tenga todo ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? está bien, está bien perfecto, ya usted sabe no, no, no no dímelo, dímelo, ¿qué es lo que? vamos vamos no fuimos, no fuimos muchachona no fuimos vamos a ver que es lo que es ah, verdad tengo que voy a poner la moto y carron tengo que arreglar esto de un pronto ok, ahí es que va lo del chapo que estoy viendo que estaba muy, muy vaina ahí está entonces vayan dejando su like muchachones vayan dejando su like déjame preguntar hasta se lo voy a preguntar por aquí deja ver ya dejaste tu like díganme sí o no muchachones llenen esa encuesta para ellos saber lo que han dejado su like que sé que la mayoría de ustedes a veces no lo dejan estamos activos nos fuimos, nos fuimos vamos para el otro trabajo y después claro, claro, después de ese trabajo cogemos para otro, dios mediante run, vas a jugar ahí ahora claro que sí, claro que sí una pan para mi loco este pedacito aquí loco me da como nostalgia porque me acuerda a cuando uno jugaba de pequeño en play 2 tú te acuerdas? esto aquí aquí era que uno podía ponerlo de dos si eres mi celular yo jugaba un ipo 4 si una pan para mi loco cojito rd a ti un saludito rum, vas a jugar el servidor ahora dice Ian, claro que sí no me pasa de los 13 después me cambié para un pleno déjalo ahí déjalo ahí eh brother un saludito para John Mayra Presinal estaba viendo eso ahí primero vamos a la agencia a hacer trabajo si, si, vamos de un pronto y después resolvemos la vuelta vamos de camino buscamos primero mi carro para llegar a hacer mi carro dice Darlene que es lo que entro dale para acá claro, claro, lo puedo hacer así pues eso, pero ese está botando más chispa que el carajo si, papá, yo estoy viendo lo que estamos haciendo sin equipo que chus vamos a ver que es lo que es dice Wani rum, porque no coges un server específico y vas a ese server bueno, ando aquí ahora mismo brother ando aquí brother no se si te ha dado cuenta pero incluso tenemos una serie aquí tenemos lo que es una serie muchachón ahí era, ahí era ahora sí ahora sí que movie loco hay santísimo ahora sí que loco es es mentira hay santísimo eso explota y me desbarata la cara me pone tipo sao rum, vas a ahogar en ese servidor ahora si, si Ian estaremos activos por aquí brother dice Dali yo fui el que te dio el carro dice Dali un saludito para Dali vayan a ver el video muchachones en uno de los últimos videos el penúltimo video que me regalan un Honda Civil 2000 Dali no fue Dali que está activo ahí en el directo rum, sería bacano si los carros no tuvieran mod así no que se yo que la guea el juego ah, pero a mí no se me la guea eso es quizás a ustedes pero a mí me anda click sí, compadre no gusto ay, mentira a mí me gusta ver esto así ve, cuando esto se ve así di que el cielo y la vaina como que yo no tengo muchos coartos que tengo muchos ya no es verdad millonarios yo tengo 150 nada más dice Wellington no me pasa de 13 Wellington sale y entra nuevamente esta la una que está es chico que es chico espera 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 vale a ver qué es lo que dicen estos tíos dale 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 acelera compadre ahí te vas a ver señor te mata mi loco ah, esperalo. ¿Qué es lo que está? huelh, grum venga acá esta gente, espera, tejame guardar estos cuartos ¿dónde los guardas? 900k me dice david mata gracias gracias david que es lo que es lo que la motivo está motivo donde quedó un vaina que un cajero un cajero donde quedó un cajero estamos activos estamos activos pendiente ahorita que vamos a ver si hacemos una rodada a las 7 de la noche hora dominicana pero hay mi madre vaina está muerto ahí de leira vamos por aquí mire vamos a ver el paisaje que bonito muchachos guany crea tu servidor ay mi madre míralo ahí señor dios santo no hay forma que ellos me paren escucha prepárense y pícalos vamos para ganos en el cupo que nos vamos a agarrar maneja más y malos que manejan loco mira 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 velo ahí de esta forma nunca lo voy a llamar para que gracias a tu llamada a la policía que me cae llamar que hueveros son esta gente tú que es lo que es mi loco no no pero son unos llámate un staff ahí lo llámate un staff a favor esto es un vaina que me quilla loco de es un parece que sí pues no me voy a llamar ya me llámate vamos a ver lo que va a ser mire a ma guego wey manito pero dame banda yo te creen atrás caso si 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 quisalo el mejor coño vamos a ver vamos a ver vamos a ver va que va que hay santísimo no se apareció este tigre aquí en el servidor yo espero que alguno de los administradores lo esté viendo el video para que vea que es lo que es para que vea como que andan estos tigres sacatado y pico va que va que ahora vamos a mangalo vamos a hablar con el staff ahora pero mira como este tipo oye staff estoy en directo puede entrar directo y ve ese tigre el anti-roll que está haciendo aquí en tu servidor es que el anti-roll está el tipo de anti-roll que te pare mire mire rapa su madre vámonos para otro lado ven porque hay una música aquí entonces me sale copia loco ya 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 hay una música ahí para entonces si me pongo ahí en verdad usted no puede escuchar bien muchachos aquí podemos agarrar y hablar vamos a ver qué es lo que él va a decir dice por eso dejen su like muchachones y compártanlo con sus amigos recordándole que usted está claro que sí con run rd en la casa estamos a ti quiero que a nada ni 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 Gracias.